La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Me dan la oportunidad de presidir esta celebración El dolor y el sufrimiento por lo que están pasando sus amigos Después viene la misión Si nuestro amor se fundamenta en el que Dios no deja a nadie sin solución Que Dios viene en nuestra ayuda Que si la afligido invoca al Señor, Dios lo escucha Y Dios actúa 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 Y Dios actúa